Hola bella dama, yo solamente vengo y te canto Porque quiero que seas la dueña de mi corazón y de mi alma Quiero cantarte mil canciones al oído cuando se me pegue la gana Quiero estar contigo cuando haya problemas y cuando venga la calma Quiero estar a tu lado todo el tiempo para besarte, acariciarte y recorrerte todo el cuerpo Y nunca lastimarte y por siempre voy a amarte Creen este rapero que jamás voy a soltarte Déjame sanarte las heridas del pasado Durante el corazón y con mis venas remendarlo Yo te amo y eres mi inspiración, hoy te demuestro este amor por medio de mi canción Y eres la mujer más bella entre toda mi nación Chau Y eres la mujer más bella entre toda mi nación Sé que lo lloraste y nunca entendiste por qué te toca a ti Sé que todo sigue ahí, discutiendo en tu interior Déjame por todo, aliviar tu miedo, curando tu corazón Mi inspiración robaste mi corazón Es por eso nena te hago esta canción Con dedicación esto es para ti Quiero estar contigo hasta que llegue el fin Sin ti querida tú eres mi vida Quiero estar contigo hasta mi último día Sin ti me siento perdido Tú eres la mejor mujer que yo he tenido Quiero estar contigo todos mis años Mi amor es verdadero sin ningún engaño Eres mi todo, te amo a tu modo Cuando tú me estás dando triste y lloro Mi amor es verdadero y muy sincero Te lo digo yo como un caballero Porque te quiero, porque te amo Por ti yo lucho y sangre de ramos Por ti yo lucho y sangre de ramos Sé que lo lloraste y nunca entendiste por qué te toca a ti Sé que todo sigue ahí, discutiendo en tu interior Déjame por todo, aliviar tu miedo, curando tu corazón La vida es tan misteriosa y a veces te trata más La vida es tan apreciosa que quita y te da La vida es tan sorda que le gritas y no escucha nada La vida es un tesoro que hay que apoyar Ahí quedó pues 24-7 Records ZC Producciones Desde Morelos, es el Pickman Hasta Izúcar de Matamoros, Puebla Es el MC Ball, M-H-R Yeah Con sentimiento 2015 2015 Se que todo sigue ahí, discutiendo en tu interior Déjame por todo, aliviar tu miedo, curando tu corazón Hola bella dama, yo solamente vengo y te canto Porque quiero que seas la dueña de mi corazón y de mi alma Quiero cantarte mis ganchones al oído cuando se me pegue la gana Quiero estar contigo cuando haya problemas y cuando venga la calma Quiero estar a tu lado todo el tiempo para besarte, acariciarte y recorrerte todo el cuerpo Y nunca lastimarte y por siempre voy a amarte Creen este raperos que jamás voy a soltarte Déjame sanarte las heridas del pasado Cúrate el corazón y con mis venas remendarlo Yo te amo y eres mi inspiración Hoy te demuestro este amor por medio de mi canción Y eres la mujer más bella entre toda mi nación Chau Y eres la mujer más bella entre toda mi nación Sé que lo lloraste, sé que lo lloraste, y nunca entendiste no, porque de esto acaba a ti Sé que todo sigue ahí, discutiendo en tu interior, déjame por todo, aliviar tu miedo, curando tu corazón Mi inspiración robaste mi corazón, es por eso nena te hago esta canción, con dedicación esto es para ti Quiero estar contigo hasta que llegue el fin, sin ti querida tú eres mi vida, quiero estar contigo hasta mi último día Sin ti me siento perdido, tú eres la mejor mujer que yo he tenido Quiero estar contigo todos mis años, mi amor es verdadero, sin ningún engaño Eres mi todo, te amo a tu modo, cuando tú me estás estando triste y lloro Mi amor es verdadero y muy sincero, te lo digo yo como un caballero, porque te quiero, porque te amo, por ti yo lucho y sangre de ramos Sé que lo lloraste, y nunca entendiste no, porque de esto acaba a ti Sé que todo sigue ahí, discutiendo en tu interior, déjame por todo, aliviar tu miedo, curando tu corazón La vida es tan misteriosa y a veces te trata más La vida es tan patriciosa que quita y te da La vida es tan sorda que le gritas y no escucha nada La vida es un beso lo que hay que aprovechar Ahí quedó pues 24-7 Records ZC Producciones Desde Morelos, es el Big Man Hasta Izúcar de Matamoros, Puebla Es el MC Ball MHR Yeah Con sentimiento 2015 15